hola a todos y bienvenidos allá su render ya saben su canal de videojuegos donde entre otras cosas les ofrecemos soluciones gameplays de juegos completos sobre todo de aventura gráfica en un solo vídeo y con un índice en la descripción para que puedan acceder a la parte que quieran más fácil además tenemos diferentes secciones como rankings de videojuegos vida de videojuegos donde hacemos cronologías de personajes protagonistas de videojuegos como si hubieran existido realmente lugares ficticios de videojuegos e historia de videojuegos míticos y también la sección de herramientas aplicaciones y webs para el gaming viene hoy dentro de esta sección de herramientas para gaming pues les voy a explicar cómo hacer gameplays desde su smartphone android les voy a enseñar una aplicación que es perfecta para grabar la pantalla vídeo y audio de nuestro smartphone y así crear también gameplays desde el smartphone vamos a ver esta aplicación que es libre no hay que pagar nada por ella y que funciona muy bien vamos a verla bien y antes de empezar les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien como ven ya estoy en mi smartphone y estoy en el google play en el play store y vamos a buscar x recorder que lo tenemos ahí ya nos dice grabar pantalla vamos a entrar en él y ya nos dice grabación de pantalla para tomar vídeos en vivo y capturas de pantalla bien entonces lo que nosotros vamos a hacer es instalarla como en tiene pues casi bueno si sin casi 100 millones de descargas o sea que evidentemente la aplicación es bastante buena o muy muy buena bien entonces ahí nos lo está instalando va a tardar poco y ahora a continuación ya lo tenemos le vamos a dar a abrir bien entonces ya nos pone x recorder gracias por usar puedes grabar y editar vídeos con herramientas poderosas bien le daremos continuar y como ven pues viene una pequeña explicación dice el panel de notificación también está disponible para controlar la grabación le puedo dar siguiente y puede cambiar la grabación de audio a través de los ajustes de la ventana de los ajustes o la ventana de herramientas le vamos a dar a aceptar bien entonces aquí como ven me sale una interfaz que podemos ver algunas cosas así para empezar arriba vemos un poco el espacio que nos queda en mi caso 52 gigas de ciento y pico aquí abajo ya ven que pone vídeo entonces esa sería la opción para grabar vídeo luego tendríamos aquí para cambiar a modo foto o incluso para escribir o cosas similares y ver aquí que tenemos un más en medio le vamos a dar al más y como ven tenemos grabar un vídeo o emisión en directo bien le voy a dar a grabar un vídeo entonces ahora me dice se mostrará una ventana emergente del sistema para recordarle que protejas tu privacidad dice que se acorde no controlará recopilarán y compartir a tus grabaciones con terceros bien le voy a dar a aceptar permitir que bueno para que lo pueda a la vez de grabar y hace un 321 y a partir de ahora ya estamos grabando entonces si yo me voy a otra parte de mi smartphone pues voy a volver por ejemplo atrás donde estaba me muevo por aquí puedo hacer alguna búsqueda más entrar en cualquier en cualquier otro otro programa que querría instalar vuelvo para atrás etcétera entonces voy viendo cómo me está funcionando bien si ahora voy a volver al programa donde yo estaba que lo tengo aquí pues puedo detenerlo bien entonces como ven ya tenemos el vídeo que acaba de grabar y tenemos una serie de opciones como que lo podríamos editar dándole a este lápiz que tenemos aquí pues ya no sale la opción de editar vamos a tener diferentes cosas por ejemplo tenemos hay una opción de corte previo que básicamente donde yo tenga seleccionado me puede recortar puede cortar como ven en este caso corta lo previo aquí cortaría lo que hay digamos antes y después lo tendríamos dividir o sea cualquiera de las opciones nos podrían servir entonces como ven lo divide en dos podríamos en cada uno puedes ponerle una música tendríamos que buscar alguna pista que tuviéramos en el ordenador y perdón en el ordenador no en el smartphone y se la podríamos poner podríamos poner voy a volver para atrás podríamos poner texto directamente podríamos escribir podríamos también poner colores del texto bueno esto sacar el teclado y como ven me hace como diferentes capas entonces aquí yo tengo las dos capas y en cualquier momento podría borrar alguna si no me sirve cuando le doy a la v pues me las acepta luego tengo también lo llama adhesivos que son como emojis que los podría también ir poniendo bastante simple todo y luego también tengo pues diferentes filtros pues desde filtros para historias filtros más naturales filtro de oro bueno una serie de ellos que podría ir cogiendo aquí no se me va a notar mucho porque claro lo que tengo es una grabación que no es muy muy válida para hacer esto pero me serviría por ejemplo ese bastante vintage le doy y lo tengo bien y en el momento puede subirle el volumen la velocidad cambiarle el fondo como ven puedo hacer bastantes cosas tiene en el momento que ya lo tengo le digo guardar y él empieza a una publicidad la obvio él empieza a procesar el vídeo como ven ahora cuando llega al 100% y digamos en la biblioteca del programa tendré el vídeo original y a continuación tendré otro vídeo que es el vídeo final el vídeo ya editado sea siempre respeta el vídeo original bien ahí ya lo tengo y si le doy aquí para ir a la casa pues como ven tengo el vídeo editado y abajo el vídeo original bien a partir de aquí bueno tenemos también la opción de fotos etcétera pero bueno se supone que este programa es para esto en las opciones de la bueno si han visto aquí hay como un circulito que se nos queda para grabar en cualquier momento es el widget digamos de este programa si le doy aquí a la rueda dentada pues puede hacer ajustes de audio micrófono ajustes de vídeo puede podemos poner hasta 1080 entonces tendríamos calidad máxima bueno 1080 o incluso si no recuerdo mal bueno este móvil agrava 4k pero creo que el programa pues no nos lo deja entonces no tendría en principio más problema hay y podríamos bueno podemos configurar la calidad las m los cuadros por segundo etcétera etcétera y en principio no tendría más problema le podemos dar luego la orientación horizontal o vertical la ubicación donde guardar que más tamaño de segmento de vídeo pues que la hace en principio vídeos con máximo de 2 gigas y luego empieza otro trozo evitar parada normal ajustes de control bueno un montón de opciones que nos podrían servir dice los arreglos papelera los archivos que se conservan hasta tres días etcétera etcétera bien y aquí en las opciones pues tendríamos bueno aquí tenemos una opción de evitar parada normal que si le digo fijar lo que va a hacer es no optimizar tanto para que esto no pase la papelera no tengo un archivo que usa antes que lo podría vaciar y hay alguna opción más por ejemplo aquí que son las de compresión pero esas sólo nos las va a dejar cuando compremos la versión de pago como no es una opción ahora mismo pues lo dejaríamos tenemos lo compartir muy sencillo con cualquier medio casi siempre y luego tendríamos también la de cambiar nombre también muy fácil entonces como ven una aplicación bastante sencilla para yo grabar mis vídeos con mi smartphone luego tendríamos aquí también la opción de la bueno toda la ayuda y me explica un poco cosas que igual no no conocería y puede ser interesante para ir viendo bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por m informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de mi informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes y luego tenemos el canal de brumas del pasado donde lo dedicamos a temas culturales por ejemplo nos especializamos en vídeos de biografías de ficción donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología una biografía una vida y hechos como si hubiera existido realmente y elegimos personajes de películas series de televisión de cómics de videojuegos y de libros también tenemos la sección de lugares ficticios que es parecida al anterior pero cogiendo pues esos lugares que no han existido y otra que sería la de biografías reales aparte tenemos secciones como secretos de la historia una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos en blanco y negro y otra sección que se llama pequeña gran pantalla que nos centramos más en el cine de hoy en día rankings de también de series de televisión etcétera entonces un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo